Llegamos a la party con el Bobatón Es una meca al lado con el reggaetón Las mami están moviendo a tres sin chanchón Pagando gata abajo con el ritmo del bon Tú sabes que las nenas ya están aquí Me entienden ellas cositas haciendo T.T. Pa' mí no te preocupes yo pago la suite Vamos todas las nenas noches baby with me Right No mira la lanta yo te sigo Yo te unmenugo al ritmo de sonido Pero esta noche tú te vas conmigo Baby don't worry me voy contigo Tú sabes que las nenas ya están aquí Me entienden ellas cositas haciendo T.T. Pa' mí no te preocupes yo pago la suite Vamos todas las nenas noches baby with me Tú y yo entrando en calor Yo y tú entrando en calor Gozando en la habitación Ah, ah, ah